y pues bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de last of us part 2 parece que cada vez nos acercamos un cachito más al final al parecer hoy mínimo vamos a llegar ya ahora sí al choque de tiempos este cuando nos encontramos con Abby este en el teatro parece porque al parecer ahorita nos vamos a encontrar con que ya Owen y la otra chava ya están muertos nada más espero que el juego no me vaya a obligar a que ahora tengo que hacer el recorrido de aquí del acuario al teatro porque si hacemos eso ya es una mentada de madre horrible este algo al juego y a los y a todo mundo ya o sea ya es extender demasiado más el juego así que pues vamos a seguirle gente les digo no sé si bueno a ver ahorita qué pasa entonces menos ya el vídeo de ayer ya acabó qué rayos es Detrás de mí. Híjole, compa. ¿Cómo le digo que sus amigos ya están muertos? Y que no me importa ni un carajo. No, es acá, ¿no? Sí, ahí es la masacre. La bien merecida masacre. Con cuidado. ¡No! ¡No! El mapa. Lo que delató a Elia y a los demás. Abby. 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 Ah, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando lo encontremos? Primero veamos cómo entrar. ¿Para qué nos hacemos? Sabemos que no vamos a poder entrar por este... ¿Me sigue, Slev? Sí. Por ahí. Ya sé que es ahí, nada más voy a checar rápido a ver si... Ya, vamos. ¿Sabes que para qué voy a revisar la puerta si sé que por la puerta no van a entrar? Ok. Toma la escalera. ¿Listo? ¿Listo? No, 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 no. Muy bien. Guarda silencio. ¿Qué dios nos está sucediendo allá? Son de Lía. Son de Lía. Cuidado. No te alejes. Ok, es que como brillaban, yo dije, ¿a poco les puedo agarrar? Maldito Chessy. ¿Crees que no sé cómo luce el oro? Pues ya lo verás, imbécil. Le encantará. Manos arriba. Aléjate de esa mierda. ¡Que te alejes! Cometes un grave error. No te des la vuelta. Sigue apuntándole. Al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? Miserables. ¡Arriba! Manos arriba o le disparo a él. No lo hagas, Eli. Vete de aquí. ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! Muy bien. ¡Aldo! ¡Aldo! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Solo déjalo ir. Mataste a mis amigos. ¿Y lo volvería a hacer? Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Súbeme! ¡No! ¡Vamos! ¿Y tengo que ser ella? ¡No! No, no, no. Estas son mamadas. Quédate aquí. Vigila que no se vaya. Estas son mamadas, gente. ¿Cómo que voy a ser Abby? ¿Es en serio? O sea, me vas... Es que estas son mamadas. Donde me salgas con... Que en el final matan a este... Matamos a... A Ellie. Es que no puede ser que me salgan con estas mamadas. No puede ser que me salgan con esta mamada. ¡Carajo! ¡Ni pienses en huir! Les digo, no me pueden salir con esta mamada. No me pueden salir con esta mamada. ¡Hija de puta! ¡No! No debiste venir aquí. Es que es neta que yo voy a tener que matar a Ellie, no mames. Qué mamada va a ser de final esto. No, 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 no. Y ahora aquí abajo va a haber infectado. ¡Pedazo de mierda! ¡Te tengo! ¡Pedazo de mierda! ¡Eres tú! ¡Ay, güey! ¡Métete! 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 ¡A fuerzas! ¡Ah! Es que... No, qué mamada es esto, qué mamada de final va a ser esto. Es que ese debería de ser el final, dos putos escopetazos a esta pendeja. ¡Vamos, Abby! ¡Ahí estás! ¡Ay, güey! ¡Sí, hija de puta! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ay, güey! Esa no la vi venir. ¡Jódete! ¡Avienta la puta botella! ¡La tienes en la mano! ¿Qué pasó? Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Se buggeó o qué carajos? Porque ya vieron que se me quedó este... Apuntando. ¿Qué mamadas son estas? ¿Qué mamada de final va a ser este? ¿Con qué mamada me van a salir al final? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Suelto! ¡Suficiente! Ella no tuvo nada que ver. Está embarazada. Bien. Abby. No permitas que vuelva a verte. No mames. No, 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 no. No me vengan con estas mamadas. Y la venganza de él, ¿y qué pedo? No. Es, es, es neta? No mames, no mames. O sea, si ya nació ese bebé es que pasó ya mínimo más de un año. Hola bebé. ¿Qué pasa? Ah, te tengo. Sí, está bien. Todo bien. No, no, no. ¿Qué mierda acabo de ver, gente? No me pueden estar diciendo que este es el puto final. No, no me puedes decir eso. No. Esto era lo que me temía cuando este, cuando estaba saliendo el juego. Y que hubo polémica y la fregada. ¿Quién es ese chico tan guapo? O sea, yo dije, créanme que este, yo no era de los que decían que pinche juego feo, que la jalada, este, yo no era de esos. Y, y no es malo el juego, créanme, no es malo. Tiene un, un buen de este, de defectos, eso sí, demasiados. Pero no es un mal juego. Te gustan estos chicos, ¿eh? Pero. Tienen el cabello raro. Es en serio, wey. Parece que ya este es el final, gente. Estoy en la cocina. No mames, no, 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 tan cabrones. Oh, ¿qué tal, pequeños duendes? Hola. Gracias por lavar los platos. Puedes agradecerme poniendo música. Veré qué puedo hacer. Mi querida Dina, gracias por tu carta y por la fotografía. JJ está enorme, tiene la sonrisa de Jesse. Sí, este, sí se parece algo a su padre, pues buena suerte. No puedo visitarte por ahora, mi espalda me está dando problemas, pero me estoy recuperando. El doctor dice que necesito descansar un par de semanas más. Iré a verte en cuanto pueda. Agradezco las dulces palabras de tu carta. Diré algo que espero sea obvio. Jesse no te culparía por lo sucedido y tampoco nosotros. Te queremos. Eres parte de nuestra familia. Te deseo lo mejor. Por si cambias de opinión, tú, Eli y JJ siempre tendrán un lugar cariñoso. Un lugar con nosotros en Jackson. Con cariño, Robin. O sea, perdimos. O sea, Jesse me vale. O sea, nunca fue un personaje que me importara. Este... ¿Un poco de música? Les digo, Jesse me vale. Este, pero Tommy, Tommy sí... Ah, quieres bailar, ¿verdad? Sí era un personaje que valía la pena. Muy bien. Es la canción del baile. Donde se besan ellas dos. No sé por qué esa canción yo la tengo descargada en mi celular. Luego, luego que vi el tráiler, descargué la rola. Bueno, ya vamos a acabar esto, gente. Ya hablaré al final qué me pareció esta madre. O sea, pero ya pueden escuchar mi inconformidad con todo esto. Ya. A la verdura. Ya. Adiós. ¿Esa quién es? Saluda a la tía Talia. Hola, tía Talia. ¿Es la hermana de Dina? Se parecen. No sé si sea su hermana de Dina, pero al menos se parecen a... ¿Quieres aire fresco? Voy a ir con Dina a ver qué me dice. Mira esos movimientos. ¿Estos? Sí. Oh, mira cómo baila mamá. Oh, vaya. Uf. Oh, hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. No sé. Bueno, ya. Vete. Bueno. Ah, creo que dejé a Oli afuera. ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro. ¿Quién es Oli? Un perro, supongo. ¿Dónde está? Seguro que está en el tractor. No, no, gente, no. ¿Saben qué? Me vale, ya. Háganlo. El güey que hizo el juego, Nick Drugman, haz lo que se te hinche el huevo con ya esta serie. Ya la, ya la, ya le diste en la madre. Hey, Oli. ¿Qué haces aquí afuera? Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. Tengo muchas historias para contarte. Cuando seas más grande. Mucho más grande. Ni siquiera sé por dónde empezar. Papita, papita, mi pequeña papita. Mi papita, mi papita, mi pequeña papita. Bien, pataditas. Veamos en qué está mamá. ¿Qué? Voy a colgar la ropa que lavé. ¿Te ayudan? Mi espalda. ¿Puedes con eso? Sí. Sí, tranquila. ¿Necesitas su chaqueta? No, está bien. Pues tienen una vida pacífica, mínimo. ¿Más? ¿Puedes pedirme que pare? ¿Debería parar? Ok, basta. ¿En serio? Esta... Eli quiere algo y no dinero, ¿eh? ¿Ela? Ya vi que tenemos que ir con la... Con el cordero, pero... ¿Quieres tocarlo? A ver. Ahora sí. Adelante. Oh, oh, oh. Suave, suave, suave. Muy bien. Eso es. Sí. Hola. Hola. Dámelo. ¿Mete las ovejas al granero? Yo me encargo. Puedo hacerlo. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Bien. Aquí. Vamos. Hora de entrar. No tardes mucho fuera. Tengo que bañarlo. Soy la maestra del pastoreo. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que vamos. Nieves. Hora del granero. Daisy, entra aquí. Eugenia. Vaya. Son muchas ovejas. ¿Cuántas crees que sean? Contemos. Una. Dos. Mejor paro porque me está dando sueño. Eugenia. Eugenia. Oye, oye. Adentro, adentro. Stop. Muévete o te quedas. Definitivamente tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? ¿Bocadillo? ¿Ya estás bien calientito? Ahí no la puedo salir de este lado. Bueno, chicas. Hasta mañana. Hasta mañana. Oye, ¿cómo saliste? Vamos, amiguito. Ok. Vamos, pequeñino. ¿No quieres comer? ¡Elie! No. No. ¡Ayúdame! ¡Jone! ¡Por favor, no! ¡Elie! 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 Mírame. Está bien. Estás en casa. Estás en casa. Respira, respira. No puedo. No puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Ven. ¡Shh! Está bien. Estrés postraumático. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Sí. Sos. Los Rainbowos desaparecen. Trabaja. No vas a freaking out. Trabaja. ¡Rápido. Trabaja. 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 Jajaja. Trabaja. pues es que no se vengo aparte de que fue un trauma muy fuerte pero pues no se vengo neta me está diciendo que no se vengo que la dejó ir les digo lo único bueno es de que mínimo puedo ver a elli con una vida tranquila una vida feliz entre comillas pero lo demás es lo que no no sé no puedo con eso alguien vino de visita o es nuestro caballo pues es de jackson supongo que la esposa de tommy porque tommy pues lo mataron hola ¿dónde estabas? cazando tardé más de lo que pensé ¿quién es? solo entra es tommy ¿sobrevivió? hola tommy ahí estás a ver dámelo ven pequeño lo tengo lo tengo hola hola me alegra verte a mí igual subió de peso lo sé es una bola de músculos ¿y el pueblo? ¿y maria? está bien estamos tomándonos un tiempo lo siento no hablamos al respecto y es lo que ambos queremos bien bien ven aquí tengo que mostrarte algo hace meses que estoy tanteando el terreno y un tipo nuevo escuchó mi historia me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California que era de complexión fuerte y la sigue buscando con un chico con cicatrices en el rostro dijo que vivían en esta costa en un velero encallado justo aquí tiene que ser ella y ella ya no va a querer irse a vengar eso se acabó está bien lo siento bueno yo no puedo ir lo sé muy bien creo que es fácil olvidarla cuando estás tan cómoda aquí oye haré que pague Tommy eso dijiste cuando regresamos a Jackson Tommy que farsa lo sostienes por favor sí sí te tengo te tengo oye ¿qué demonios fue eso? nada maldita sea Tommy ¿sabes por lo que hemos pasado? agórratelo me hizo una promesa no me importa ya sé que no ese es tu maldito problema escucha soy todo oído nada más vuelva nada más agarra el maldito mapa y vamos por ella no me importa que me hagas jugar otras cinco horas me vale pero vamos por esa vieja vamos por esa vieja vamos por esa vieja solo eso te pido en serio gente no me importa jugar otras cinco horas seis horas diez horas más pero porfa vamos por esa vieja vamos por esa vieja no me puedes decir que no nos vamos a vengar o sea ¿dónde nos queda? quedamos supongo que es desde el inicio sucedió de nuevo olvidé las imágenes bastante rápido pero la piel me dolió el resto de la mañana dejé de intentar volver a dormir Dina se quedó despierta conmigo ¿cuándo parará todo esto? no sé cómo Dina habla tan fácil de Jesse le cuenta todo sobre él a JJ este ella cree que sería bueno para mí hablar de Joe sacarlo todo cuando dice eso hace que los recuerdos parezcan una una simple intoxicación no quiero hablar del tema porque me dolerá y creo que si empiezo no podré detenerme llevé a JJ a dar un paseo y se río todo el tiempo casi ni pensé en Seattle en todo el día fue genial y ahí pueden ver pues ilustraciones los padres de Jesse vinieron hoy fue genial al principio son buenas personas pero luego empezaron a presionarnos para volver a Jackson no pude manejarlo y me fui al bosque regresé ya muy avanzada la noche Dina se quedó despierta esperándome noté que estaba enojada pero me agarró de la mano y me llevó a la cama me siento me siento muy culpable sucedió de nuevo estaba cansado cazando un jabalí y ya lo había arrinconado en una vieja estación de servicio sangraba y chillaba sonaba como él entonces no pude sacar las imágenes de mi cabeza lo dejé ahí agonizando me duele la piel ¿cuándo se termina? se suponía se suponía que el tiempo sofocaría el impulso sofocaría el deseo lo extinguiría extinguiría el deseo me embruja tu sonrisa con tus me embrujan tus sonrisas contemplativas la máscara es cada vez más pesada se desliza por mi cara un paso adelante dos pasos atrás hay una soga alrededor de mi cuello y mientras más avanzo más me aprieta y es más difícil respirar ¿hay una manera de cortar la cuerda? he estado esperando he estado esperando el amanecer pero todo es oscuridad perdí la luz no sé si ya estoy ciega ¿puedo dejar todo atrás? sí todos los días La guitarra La guitarra La guitarra Odio estas cosas Ni me lo digas Tu viejo sí que se ensañó conmigo hoy ¿Qué sucedió? Otro sermón sobre mis patrullas No vayas aquí, no vayas allá Es gracioso lo mucho que se involucre cuando te toca salir Sí Está dando un buen espectáculo Les doy dos semanas para que vuelvan Es imposible ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana Eli Hola ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? Dina Jesse Vamos Oye, no olvides que salimos temprano Descansa Sí, señor Eres una tonta Vamos No empieces conmigo Ok, tengo que preguntarte algo muy serio ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Oh, ok ¿Te gusta? Qué asco Te encanta Todos los hombres del salón te están mirando Tal vez te miran a ti No es así Tal vez están celosos Solo Soy una chica No una amenaza Ah, Eli Creo que deberían estar aterrados ¡Ey! Es un evento familiar Perdón Perdón La próxima Recuerden que hay niños Sí, como si tú dieras un gran ejemplo Ah, justo lo que este pueblo necesita Otra machorra habladora ¿Qué diablos dijiste? Eli, Eli No Lárgate de aquí No me toques ¡Ey! Suficiente Por favor, caminemos ¿Y ellas? Preocúpate por ti Vamos por un poco de aire ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, Joel Claro Claro ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú no le debes nada a Tommy No puedo dormir Ni comer No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto Te amo Pruébalo Quédate No puedo ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día No planeo morir Sí, pues tampoco Jesse Ni Joel Oye, alto Oye Oye Escúchame Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que eso No 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 voy a hacerlo otra vez Es tu decisión Y les digo, no importa Dame otras cinco horas si quieres Pero déjame vengarme Constance 2425 Constance 2425 Ok, Constance Solo necesitamos Revisamos esta calle hace una semana Y pensar que cambiaste una pistola por esto Es una pista No pudo haber visto a ningún luciérnaga Para Tengo una corazonada Pues yo no Vamos O sea, neta, ¿otra vez me vas a hacer jugar con esta pendeja? Ya, güey, ya A no A no ser que me estés garantizando Que me voy a poder vengar de esta vieja No quiero que No va a estar en ese lado Son todos pares 2409 No quiero que me seas con las mamadas De que voy a jugar De nuevo con esta pendeja ¿Entonces 2425 debe ser por ahí? Graffiti extraño ¿Es de los luciérnagas? No Nada que pueda reconocer Si me sé que es ahí 2417 Calentándose Espero que no Ya estoy sudando Oye Hay algo allá afuera Que no la pudiste agarrar No sé si me Detrás de ti, detrás Suelta Suelta Muchas gracias No vale No 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 Es que no traía Daga gente Me arriesgue Bien Caminando atrás de él Porque dije A ver si le pudo Si así es Las víboras están aquí No No pienso ser Así se hace Chingada madre Déjenme hablar Las víboras están aquí No pienso ser El esclavo de nadie Andrew Logan Ori Papi Vendrá Vendrá a verlos Ok Este Entonces me quieres decir Ahora víboras Antes estábamos con los lobos Los ciérnagas Que Los ciérnagas Siguen aquí Si Que crees que Estén tramando No lo sé El objetivo Siempre fue Restaurar la sociedad Digo Hay muchas formas De hacerlo Les digo que Cada ciudad Tiene Ositos Este Pandas Muy extraño Para un grupo De la resistencia Teníamos todo tipo De puestos Grandes Y pequeños Es mejor Para ocultarnos Del ejército Les digo Este Los leones Los calaveras Las víboras ¿Y si no los encontramos Aquí? Suponiendo que perdemos Toda pista ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé Irme de este lugar Bien ¿Y a dónde irías? Al oeste Vería que hay ahí Solo hay océano ¿Y luego? Otros países Supongo Suficiente Bueno, no hay nada Continuamos Les digo Les digo Les digo Les digo Solo espero Que al estar Volviendo a jugar Con esta vieja Signifique que Me voy a poder Vengar Todavía De cómo Dejaron A Tommy Porque no creo Que esa pierna Toda Este Destruida Casi Casi Este La cara Con el ojo Ya totalmente Perdido Sea por nada O sea No solo Me tengo que Vengar Por este Por Joel También Por Por Jesse Bueno Les digo Jesse me vale Por Tommy Por ellos dos Nada más A ver Este un lado Pintaron el interior Para que pareciera El exterior Pero las plantas No lucen así Parece La versión De un niño Del exterior En el viejo mundo Era común Decorar la habitación De un niño De esta forma Mi papá se pintó Una Una jungla Colorida Ah A Yara Le habría encantado Seguro que sí Constance 24 25 Es aquí Bien Pero No hay nada Aún No lo sabemos Nada De verdad No hay nada No puede ser Pues ya Recorrí toda la casa Creo que terminamos aquí No Espera ¿Encontraste algo? A ver Antes de hacer eso Quiero ver Acá Si encuentro Neta Me estoy rogando Porque No me importa Volver a jugar Más tiempo Con esta vieja Siempre y cuando Me pueda vengar Al final ¿Saben? Lo que dice A mí Es una estupidez O sea Güey Me esforcé Tanto Con Ellie Para Llegar con Con esta Maldita Vieja Y me sales Con la Jalada De que al final Tuve que ser Ella Para detener A Ellie O sea Güey No mames Pues ahora sí Bueno gente Se me hace Se me hace que lo voy a dejar Hasta aquí Ustedes Ya casi vamos a llegar A la hora Y la neta Y la neta No creo que esto Se vaya a acabar Todavía Le va a faltar Supongo que ya Nada más Una hora Hora y media Dos horas Le han de quedar Al juego Así que Lo voy a dejar aquí Porque no sé Si va a haber Cinemática Y ya ven Que las cinemáticas Duran un poquito Así que No quiero Que el video Dure muchísimo Más de una hora ¿Vale? Así que Pues bueno gente Pues hoy La neta Me voy Enojado Un poco frustrado Del video Del día de hoy Se me hizo Una estupidez Eso de De que Ay ahora tengo Que ser Abby Golpear A este A este A Eli Porque el guión Lo quiere No Son mamadas O sea Bueno Ya Este Esperemos Que esto Este pedo Se arregle Mañana Y no sé Si mañana Vamos a acabar Ya por fin El juego O no No tengo Ni la menor Idea Pero espero Que mañana Por fin Ya lo acabemos Y que Nos podamos Vengar Porque ya Vieron a Eli Eli está Decidida A ir con Tommy A vengarse De esta vieja Este Perdón Este Así que Neta Por favor No me decepciones Juego Me saliste Con una estupidez Puedo vivir Con esa estupidez Si Mañana O pasado mañana Le digo No sé cuántos videos Falten Me puedo vengar Solo eso te pido Déjame vengarme Vale Así que Bueno gente Lo vamos a dejar Aquí el día de hoy Ya no sé Si mañana Lo acabaremos O pasado mañana No tengo la menor idea Pero ya Ya estamos en el final Vale Así que ya saben Que si les gustó Este video Reganme like Compartan Este video Con sus amigos Suscríbanse al canal Si no se suscrito Y activen la campanita De notificaciones Para que cada vez Que suba un nuevo video Les lleguen notificaciones A sus dispositivos No se olviden Seguirme en mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y yo los veré El día de mañana Con Si no el último El penúltimo Creo El capítulo De la campaña The Last of Us Part 2 Así que bueno gente Nos vemos El capítulo